En la casa de ustedes los productores, realmente muy contentos, muy emocionados de poder volver con esta exposición después de dos años de una larga pandemia. Estamos orgullosos y contentos de poder tener una expo tan renovada, dinámica y moderna. Nos estamos presentando un acompañamiento increíble de los expositores. Está el predio completamente lleno. Y bueno, arrancando este remate, muchas gracias a este don Aveleta, como siempre, a Manuel, a todos los cabañeros que volvieron a confiar en este remate, al equipo técnico que siempre nos acompaña, de veterinarios, para la cura de admisión, a toda la gente, como siempre, personal, la gente de Claudio Facioli, una garantía, como siempre, de tenerlos presentes. Y bueno, a todos ustedes por estar, por acompañar, esperemos que tengamos un lindo remate. Gracias.